Yo voy a tratar un tema de derecho de propiedad en la República Dominicana, pero en el ámbito municipal, por un conflicto que hay, digo yo que se está creando un conflicto, entre el criterio que tiene la dirección de Catastro Nacional y el municipio de San Francisco de Macorius. Lo primero que hay que decirle es que el derecho de propiedad, si pudiéramos encajarlo en un estatus, sería la piedra angular del patrimonio de la Nación Dominicana. En principio se entiende que el Estado Dominicano, al momento que se erige, que se forma, es propietario de todo el territorio, pero con las diferencias de la ocupación reconocida y con aquellos que tienen títulos. Respecto al ayuntamiento, y en especial de San Francisco de Macorius, es uno de los ayuntamientos del país que más tierra posee, dada en arrendamiento a tercero, en la cual el ciudadano ha podido disfrutar de un terreno por un costo anual, que debiera ser mensual, pero se le cobra anual, que muchas veces acumulan deudas por no refrendar esas anualidades y que solamente se visibilizan cuando se va a hacer una transacción con los derechos de arrendamiento de ese inmueble. A todo lo largo y ancho, el Sistema Registral Nacional ha permitido que tengan un registro, las mejoras, lo que se ha edificado, que ahora con la Ley 108 modifica, no en un título, sino en una certificación de mejora, y que muchos poseen esa certificación de mejora en una constancia anotada anterior y dicen tener título, pero realmente es solar municipal porque posee un registro en el ayuntamiento que en el origen se le dio en arrendamiento a alguien con una medida y con el privilegio de utilizarlo en provecho propio sin poder éste, sin poder éste, al momento de decidir utilizar su propiedad como garantía hipotecaria poderlo llevar a un banco porque no le es propio. Antes, a la Ley 176, a la Ley 108, que era la 1542, sí se permitía que los contratos de arrendamiento tuvieran valor crediticio, esa raíz de ese cambio de la ley y la misma Ley 176, 107. Entonces, ahora la Ley 317 que instaura o modifica la Ley de Catastro Nacional se está dando lo siguiente. Si un arrendatario desea apropiar la Ley 176, lo autoriza. El ayuntamiento no puede oponerse a que un arrendatario quiera patrimonializar su territorio, su solar. ¿Cómo lo hace? Con una comunicación dirigida al alcalde a través del Catastro, con su impuesto al día, con el título, con el contrato de arrendamiento original y si tiene título, presenta una copia y así inicia su proceso de apropiación de los terrenos que ocupa como arrendatario. Y eso debe ser un proceso normal. Se le ponen muchas trabas muchas veces, las comisiones no entienden que ese es un proceso natural de dos socios. Uno que quiere adquirir por compra el terreno que ha utilizado por año como arrendador o como arrendatario. ¿Qué pasa? Que dentro de los requisitos, según la Ley 176, este terreno no podrá ser dado en gratuicidad, sino que deberá ser negociado con el alcalde y su precio no podrá ser menor al avalúo de impuestos internos ni al avalúo que da Catastro Nacional. ¿Qué cosa ahora? Estamos ahora, ¿cómo se dice? Archivado. Cuando uno se archiva. Enchivado. Enchivado. Porque el Catastro de Motus Propio por una decisión administrativa dice que no va a dar los avalúos... ¿Qué problema con ustedes? Viven calumniando al pobre Chivo. Ahora tú dices que lo que se empantana es porque está enchivado. Ah, bueno, es empantanado. Estamos empantanados. Entonces, ¿por qué? Porque el Catastro Nacional ahora, de forma unilateral, dice que no va a poder darle la tasación que uno le pida de un terreno del municipio. ¿Por qué? Porque ellos quieren que sea el municipio que haga la transacción y digan cuánto va a vender su terreno para ellos poderle dar una evaluación. Pero, señores, seremos locos. Si la evaluación de ustedes son evaluaciones de referencia para producir el negocio en el ayuntamiento, le van a causar un problema mayor a los usuarios y va a trastornar el debido proceso que está por año más que bien planificado y que por ley se debe de obtener al final una autorización del presidente de la República porque está en el artículo 128 de la Constitución que dentro de las funciones del presidente estará la de autorizar las ventas de terreno de los ayuntamientos que hace catastro nacional haciendo creer que es propietario de todos los terrenos del territorio cuando la ley municipal le otorga la autoridad administrativa, fiscal y demás al municipio. Pues entonces, el derecho de propiedad consagrado en la Constitución es un derecho fundamental y muy especial que nadie puede trastocar. Y por último, lamento que me hayan dado una información que un precandidato a la alcaldía haya producido una reunión y en la que estaba el encargado de catastro nacional aquí en la región y parece ser que lo llevaron engañado porque le están proponiendo a esas comunidades para buscar votos de que le van a titular. ¿Tú sabes lo que es titular? Lo que significa titular una tierra. Lo que le cuesta al ocupante de buena fe con calidad de tiempo y como un buen propietario aunque no tenga los documentos y si no está registrado lo puede demandar ante el Tribunal de Tierra el saneamiento para que le reconozcan por derecho esa ocupación pacífica ininterrumpida de calidad de dueño y es ahí donde empieza a ser el proceso para luego pasar al deslinde. El presidente de la República por más presidente que sea, no puede a menos que pague la tierra, la compre y se la regale a los necesitados de esas tierras. Bien. Es decir, que venir a politizar y a tratar de decirle a gente de Vittel Valle por una fracción que supuestamente pertenece al Estado que se puede titular con una comisión que supuestamente venía de la capital y no era una comisión de la capital sino eran ellos aquí. me da pena que se le esté engañando a la gente. Gracias. Gracias.